¿A qué hora comenzó el incendio, José? Mira, por lo que tengo dicho por los compañeros acá, creo que como a las 4 y media de la mañana, 5, algo así. 4 y media de la mañana, 5 creo que anduvo la máquina allá acá. Y yo me enteré ahora porque ni idea que estaba prendido esto. Yo vine ahora a las 7 acá, no sabía nada, me enteré en el corralón. Estuvieron los bomberos, sí, sí, sí. Controlaron y ahora, bueno, lo tenemos que dejar así porque esto va a durar. Y esto a veces dura hasta una semana prendido porque esto, hasta que no se termine de fundir todo, no hay otra cosa para hacer. Hay que dejar que se termine solo. ¿Ustedes creen que puede haber sido intencional? Sí, posiblemente, ¿viste? A esa hora, 4 y media y a 5 de la mañana, ¿quién va a venir a...? No hay otra, ¿viste? Por lo que se puede ver, hay una importante cantidad de basura. ¿Estaban pasando un momento crítico en el punto verde? Está completo, está completo, completo, completo. Que ya teníamos un pedacito nomás para tirar y, bueno, no hay más lugar. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué está completo? Sí, porque no tenemos, como siempre, no tenemos vehículos, no tenemos cosas maquinarias. A veces las máquinas se rompen y no tenemos repuestos, no tenemos cosas para agilizar el trabajo. No tenemos elementos. Uno hace lo que puede, pero no llegás, no llegás. ¿Corren en peligro las casas que están acá atrás? No creo, porque, viste, que para allá atrás está bastante limpio, no es que hay monte ni nada, ¿viste? Pero, no, lo único es el humo, viste, por ahí, que si llega a soplar más fuerte ahora el viento, por ahí se le vaya el humo ahí a las viviendas y ha habido casos que ha estado tapado de humo y la gente ha tenido hasta que salir afuera de las casas. Esto no es un espacio verde, es un basural. La basura llega acá, no podés pasar al cementerio. No ponen a nadie que controla a la gente, que tira, una vergüenza. Y ya empezaron a quemar la basura, que no se podía respirar vivo en el barrio. No les podés dejar ropa afuera, no podés dormir con las ventanas abiertas, porque es terrible. Terrible, vuela todo, un olor, no se puede, así no se puede. ¿Su casa está detrás de...? En la cooperativa está. ¿El viento va para allá y el humo está en el barrio? Lo pasó, juntamos firmas, tenemos que saquen, yo quiero que saquen el basural, porque espacio verde esto no es, esto es basural. No se puede, hay veces que vos venís, venís un fin de semana y vas a ver, no podés pasar al cementerio. ¿Fueron a hablar con el municipio? Yo hice el reclamo a la municipalidad, bien, gracias. Nunca me dijeron nada, nunca. Tienen que encontrar lo que entra dentro del basural. Si es un espacio verde no puede entrar basura, tiene que ser basura, está bien, una heladera, eso sí, pero no basura, basura de lo que uno consume y la tienen y la tiran acá. Otra cosa que pasa es que como dejan que vengan a revolver la basura, nadie los controla, todos vienen, rompen las bolsas de la basura y ahí se hace un desparramo. Hoy está limpio, venía un fin de semana o venía antes de ahora, venías en noviembre, en noviembre, octubre, diciembre y no podías pasar por acá.